El paso peatonal está mejor, estaba descuidado y veo que le han metido mano y si se ve el cambio pues, entonces me parece excelente porque están recuperando la zona que está olvidada. Buena inversión para todos los capitalinos que pasan por las calles peatonales está bien. Se le agradece al alcalde, bueno a las personas que trabajan con él porque están poniendo mucho de su esfuerzo pues para que haya un mejor país y para que vivamos mejor. Agradecido porque está trabajando para el pueblo, sí, eso es, y magnífico, excelente, pues se le felicita porque se ve el cambio, verdad, hay más seguridad, más afluencia de personas y la zona se ve incluso, se ve más limpio, se ve más ordenado y los felicitamos.